Ahora sí, ya. Mi ojo fue la... Los ojos verdes de King Kong. Sí, los ojos verdes de King Kong. Yo me he metido el sol, man. Esta es una rubia cerda, puede ser mi hermano que durra nunca con cuerda. Lulú todavía dura en la ranchada, no pasa nada, es normal que se va a ir después de que pierda. Ey, en esta semi no me importa, guachín, sí, vos sos afeminado. No podés con esto, sí, en esto va legalizado. Vos sos como una marihuana feminizada. Ey, una semilla, te quedes y siempre pilla. Puede ser que te saca la muletilla, pero te va en la muleta porque vos sos un salchicha. Ey, vos te quedas sin ficha. Que querés, mi hermano, la verdad ya está dicha y tu muerte está predicha. Que querés, mi hermano, sí, vos sos un salchicha, lo repito. Pero no me importa si... Tiempo, gracias. Tiempo, así nomás, salí improvisado. No me importa, yo vengo reservado. Vos me decís que yo soy afeminado. Yo no soy afeminado, un puto declarado. Ey, es así, nulo contra skinny. Quedas más profundo que fondo de bikini. Además, que sos una rata, yo te mata porque este es igual a Linguini. Ey, no me importa, mi mamá, yo te la clavo, nabo. Me parece que no vale ni un centavo. No me importa, esto no se nota, ya lo dijeron todo. Así que vení, chupame la chota, lo tengo, lo decir yo. Si lo dijeron todo. Cerrá la boca, que me fumo un mal boro. Pobrecito, le va el mal al bobo. No le gano yo, a este le ganan todo. ¡Tiempo! ¡Se te derrita en la vuelta, loco! En la vuelta, el uno. Uno de los movitos, tíquete. Me toca el culo, el pasillo, ¿eh? ¡Tiempo! ¡Quítela, quítela, loco! ¡Wow! 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 ¡Oh! 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 Chi, 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 entro así. Me parece que vengo y ya comienza. Te voy a ganar y lo hago por la fuerza. Me parece que este no se mide, se ríe. Solamente para camusar la tristeza. Es así que me dice de princesa. Mi rima sale siempre con destreza. Va con fluidez, me parece lo perdés. Te lo hago en tres en tres y me comes la cabeza. Es así nomás que es fluido. Te lo tiro y esto va muy construido. Porque te gastás en hacer ruido. Si nadie te escucha y menos cuando estás dormido. Es así, si me aclabás y sos un mocho, hijo de puta. Sos como duro un bizcocho. Es así, no lo come nadie. Y menos aceptan este intento de freestyle. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Tu comentario se ahorra. No me come nadie, pero yo me la como a tu cachorra. No sé, guachín. ¿Qué querés que pasen hoy en los enlaces? No puedes tranquilos si son las clases. Ey, vos vas a camuflar los moretones que te voy a dejar de los sopapos con un poquito de base. Ey, perra, malvada, porque sabe que no sos uti. ¿Qué querés que lo hacemos? Si en esto estás tuti, vos sos alta puti. No sé qué decís, yo soy Linguini, el esquili que maneja este inútil. Ey, entendés o cocinero. No podré con esto, yo prospero. Ey, guachín. Y en esto sé lo que valgo. Puede ser que vos sos una rata que envidia a alguien que tiene que llegar a hacer algo. Ey, ¡tiempo! Tres, dos, uno.